Buenas tardes, me presento, soy la escribana María Efeña Serra, de la Intendencia de Florida. Voy a llevar a cabo el sorteo en la localidad de Maciel, para los formales solidarios. Se inscribieron siete personas, a cada persona se le asignó un número ordinal en la cédula que va a estar participando en el sorteo con ese número. Se van a sortear dos titulares y tres suplentes en orden de relación, es decir, si el primer titular no puede, entra el primer suplente, si el primer suplente no puede, el segundo y así sucesivamente. Ahora vamos a darle la palabra al Intendencia, que le va a explicar más o menos cómo van a estar los formales. Bueno, muchas gracias María Eugenia. Bueno, buenas tardes. Saludos para ustedes que están aquí presentes y agradecerles por la presencia, a todos los que están en las redes, siguiendo también esta localidad a localidad, los sorteos de esta oportunidad laboral y jornal de solidario. Agradecerles a los compañeros que vienen siguiendo todo esto, y bueno, a ustedes por el trabajo de la transparencia. Director de Jurídica y Transparencia, Fernando Pérez Dabria. Director de Descentralización, Leonardo Corujo. Edil, del Partido Colorado. Bueno. Rodrigo, que ya es integrante también de la Comisión de Seguimiento. Por el momento no. Por el momento no. Muy bien. Edil, del Partido Nacional. Por ahora, Andrea, estamos cerca de Javier, entonces bienvenimos. Andrea Peluso. Por ahora, que sí. Javier Heredero, Vicepresidente de la Junta. Y bueno, Edil del Frente Amplio. Andrea Putai, que nos acompaña en la jornada de hoy, que integra nuestra plancha de intendente. Enzo Vizcailú, conocido de esta zona. Director de Desarrollo Productivo. Los compañeros que vienen ya desde hace tres días recorriendo todo el departamento. Jairo, Camila y María Eugenia, como escribana, que vienen asegurando todo. Aquí, el proceso fue, se inscribieron ustedes, el BPS chequeó y verificó que cumplieron los requisitos. Le mata la lista a la escribana y con esa lista son los cupos que hay para Puntas de Maciel. Así que, con el deseo de la suerte, y que sea lo mejor, crearnos que estamos muy deseosos de que le vaya bien, dejamos a la escribana que comience con el sorteo. Vamos a introducir los números, como dijimos, de los siete que depuró el BPS. 01, 02, 03, 04, 05, 06 y 07. Un dato más. Cualquier duda, consulta de la lista de inscripción, acá están los que quieran sacarse la duda hoy. Y a los que están mirando por las redes, pueden ir a la Dirección de Jurídica y Transparencia, con Fernando, con María Eugenia, con los escribanos, para despejarse todas las dudas de el listado como está conformado. Vá, vá. ¿Entendés? Y las personas van a ser contactadas por la intervención. Nos está preguntando mucho eso. Muy bien. Javier, aprovecho la oportunidad de hacer su memoria y te doy la palabra también para que dé un saludo. Estaba tratando de aportar que la gente nos está escribiendo mucho, preguntando, sobre todo a aquellos que salieron sorteados, cómo van a ser contactados. Van a ser llamados por la intendencia, de acuerdo a lo que tengo entendido, ¿no? Exacto. Enzo de Cailú, desde la Dirección de Desarrollo Productivo, con el Centro Público de Empleo, la Dirección de Administración, va a llamar uno a uno a cada uno de los 810 beneficiarios para explicarles cuáles son los pasos a seguir. Y efectivamente, el martes comienza a la mitad, en este caso, en Punta de Mencial, el primero va a comenzar la primera quincena y el dos va a comenzar la segunda quincena, si nos da un tiempo también van a poder tomar contacto. Y lo otro que es importante, que también nos está preguntando por los nombres de las personas, todas las actas están publicadas en las redes sociales de la Intendencia. Efectivamente. Y cualquier duda, en jurídica, en notarial, allá estamos todos para despejar lo que fue. Y ustedes también en la Junta van a tener acceso a toda la información. Bueno, muchísimas suertes a todos. Vamos a invitar al Intendente que saque del primer número, como venimos en esta maratón de sorteos. Suertes. Básalo. 0-3. ¿Sacurro? 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 Ana Laura Rodríguez. Sí. ¡Bien! Vamos a sortear el segundo titular. Sí. A ver, Fernando. Muy bien, ¿cómo se reivindicó de primera? No, no. No me mantuvo en cuenta, pero bueno. No. 0-5. Natalia Martínez. Ahora vamos a pasar a sortear los suplentes en orden de prelación 1, 2 y 3. ¿Alguien? ¿Algún otro voluntario? Andrea. Sí. Muchas gracias. 0-2. Dime suplentes. Jimena Belén Cabrera. ¿La beneficiar? Sí, ¿cómo no? La chica que salió a beneficiar. ¿Yo? Sí. ¿Sacé un número? Tu primer tarea. Tu primer tarea es sacar el número. Un número para darle suerte a otra persona también. Bárbaro, muchas gracias. 0-4. Rocío Ferrer. Gracias. Muy bien. Bienísimo. Qué mal que no se me ha rocido. Ah, bueno. ¿Cómo no? Que venga, que venga, como he dicho a Meñerol. Sí. ¿Otro número? Bueno. 0-6. 0-6. Muchas gracias. María Verónica Cáceres. Yo. Bueno, leemos el acto si quieren. Titulares, Ana Laura Rodríguez. Segundo titular, Natalia Martínez. Suplentes, Jimena Cabrera. En primer lugar, segundo lugar, Rocío Ferrer. Y tercer lugar, María Cáceres. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.